Atención, adultos mayores se amplía el periodo de registro para las pensiones del bienestar. A ver, si usted recientemente ha cumplido 65 años o los cumple hasta el 30 de junio, puede registrarse desde hoy y hasta el 21 de enero. Es decir, le queda toda esta semana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De acuerdo con el calendario que ve en pantalla, hoy martes, reitero, si usted requiere registrarse para las pensiones del bienestar, hoy martes, apellidos A, B y C, miércoles, D, E, F, G y H, jueves, I, J, K, L y M, viernes, N, Ñ, O, P, Q y R, sábado, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z y el domingo, cualquiera de las letras, ubique el módulo más cercano a su domicilio, entrando en internet, en go.mx, diagonal, bienestar. Que alguien le eche la mano, que teclee go.mx, diagonal, bienestar. Le van a pedir su código postal y con ese código postal usted sabrá cuál es el módulo más cercano a su domicilio.